El domingo 27 de octubre los argentinos elegiremos presidente y vicepresidente de la nación con un mandato de cuatro años. Se renovarán 130 diputados nacionales en todo el país, la mitad de la Cámara de Diputados con un mandato de cuatro años y 24 bancas, un tercio de la Cámara de Senadores. En todo el país hay 33.841.837 personas habilitadas para votar, de las cuales 557.244 son jujeños. Para conocer dónde votar, se puede ingresar a la página web www.padron.gov.ar o descargar la aplicación Padrón Móvil desde la tienda de aplicaciones de Android.